Llegó el momento de la entrevista estelar en Habla Caracas. Siete, siete de la mañana, treinta y ocho minutos. Estamos en compañía de Luis Manuel Esculpi, presidente de la Fundación Espacio Abierto, analista político, hombre de la izquierda venezolana. Luis Manuel, muy buenos días, bienvenido a tu casa, a Radio Comunidad punto com y a Radio Fe y Alegría. Buenos días, saludos a todo el personal de Radio Comunidad y a los oyentes. Luis Manuel, fallece de COVID, Douglas Bravo, militante del Partido Comunista, protagoniza una división importante, fundador del Partido Comunista, del Partido de la Revolución Venezolana, de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, posteriormente Tercer Camino, un conspirador nato, un gran conversador, un visionario, un hombre de muchas relaciones internacionales, y que después de todo sembró, sembró varias generaciones de militantes políticos en Venezuela, independientemente de que se compartieran o no sus puntos de vista. ¿Qué semblanza nos haces de Douglas, de Douglas Bravo? Bueno, habría que decir que Douglas fue un hombre consecuente con las ideas que pensaba. Uno podía estar de acuerdo o no con él, como tú has mencionado, pero tiene que respetar el que él siempre estuvo en sintonía con lo que pensaba. Su manera de ser, su vida, era consecuente con su diario. Nosotros nos distanciamos cuando él, por supuesto, se fue del PC, pero teníamos ya más de dos décadas de vecinos. Intercambiábamos ideas y sobre todo anécdotas permanentemente. Douglas, a diferencia de la gente que no lo conoció, Douglas en el edificio era un personaje. Su cumpleaños era celebrado por los vecinos y era un tipo sumamente querido, por la modestia, por la manera como se comunicaba con la gente. Yo establecí una diferencia entre Douglas, el dirigente político, y Douglas, el personaje humano. Yo le propuse en algún momento que hiciera un anécdotario de una vida novelesca que tenía. Algunas cosas están en un libro de Miguel Ángel Paz, pero yo me enteré por Douglas, por ejemplo, que una vez que se fugó, que estaba cercado y se fugó, disfrazaba cura, quien lo camufló, fue Rafael Briceño, el gran actor venezolano. Sí, cómo no, que lo maquilló. Sí, lo maquilló, pero me llamó la atención que la amplitud y la generosidad de Rafael Briceño era que él maquillaba también al oriente del Partido Comunista, pero no se le negó a Douglas Bravo nunca, digamos, colaborar con él. Cosas que yo no sabía me las confesó Douglas. Y tenía muchas anécdotas de cómo se distraía en la guerrilla cuando no había cerco ni nada, con juegos casi infantiles. Me fue muy joven del Hospital Vargas. Pudiera ser recogida algún libro, pero lamentablemente, pues, él se conformó con los títulos en los cuales está Libros de Garrido, ese libro, Mi gran El Paz que cité, pero hubiese sido sumamente interesante. También hay un aspecto muy importante de la personalidad de Douglas. Él, hacia sus antiguos compañeros del Partido Comunista, nunca conservó un rencor, ni una retaliación. Yo le informaba de la enfermedad de Pompeyo, de Freddy, de Rodríguez Bausa, de Teodoro, y él estaba pendiente y siempre fue fraterno con sus antiguos compañeros. Más allá de la leyenda y de su pensamiento a veces con aspectos estrambóticos, lo que yo destaco de Douglas es su gran condición humana. Nos veíamos con frecuencia, él bajaba mi caso, yo subía la de él. Otra anécdota, como tú decías, que fue un compilador nato. Hace un año aproximadamente, un exgobernador, nos conseguimos un exgobernador Douglas y yo, y el exgobernador le pide una reunión, pero quería subir con las escoltas, y Douglas le dijo, en mi casa no subo en escoltas. Era muy estricto en todas las medidas de seguridad, y eso muchas veces le salvó la vida. Este, de toda la persecución de que fue objeto en la lucha contra Pérez Jiménez, y en la década de los 60 y 70. Él fue el último guerrillero en acogerse a la vida democrática, digamos así. de verdad, era todo un personaje, este, y en el, por ejemplo, en el edificio, el chat del edificio, todo está lleno de condolencias y de palabras, eh, eh, de pésame, eh, por la ausencia de Douglas, que como te dije antes, no solamente en el edificio, sino en este complejo, era sumamente, eh, apreciado. Luis Manuel, eh, abundando en esa perspectiva de la personalidad magnética de, de Douglas y su manera de ser, eh, la existía, cuando existía el grupo Santa Lucía como un espacio de encuentro anual entre muy diferentes sectores de la sociedad venezolana, recuerdo que una vez le propuse a don Alberto Quirozco Radia, el líder de ese grupo, que invitáramos a Douglas para un panel sobre los retos de, del siglo veintiuno. Douglas, como tú calificas, pues tiene, tenía visiones de diferente naturaleza sobre el futuro de la humanidad, planetario, y la cosa tuvo un poquito de resistencia en algunos sectores del grupo Santa Lucía, pero finalmente era una reunión que se realizó en Cartagena, reunión de tres días, y te digo que desde la llegada, desde la noche de la llegada de Douglas, que, 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 que me tocaba ser su anfitrión, porque él no conocía prácticamente a nadie allí, pues lo volví a ver el día que regresamos, porque se hizo el personaje más popular, y luego de su intervención en, en, como panelista, pues muchísimo más, tenía compromisos para almorzar, para desayunar, la gente lo abordaba en los recesos, y a todo el mundo le sorprendía esa imagen mítica del, del guerrillero, el guerrillero que se escapaba, que nunca fue capturado, del hombre que, bueno, que mantuvo la lucha armada, que se enfrentó al Partido Comunista Cubano, lo simpático, lo amable y lo entrador que era, fíjate tú, que, que, que coincidimos en esa, con, con esa anécdota, ¿no? En lo que tú nos has dicho de Douglas Bravo como vecino allá en Parque Central. Otra característica de, de, de Douglas Bravo era, eh, su afabilidad con, y el trato con los niños. Él, a todos los niños que veía, se le acercaba, le ofrecía caramelo, era un, eh, de verdad, era una persona muy, muy solidaria. Y, quizás una de las más importantes, es que él se la juzgó de verdad, verdad. Él no fue, eh, un, predicador de ideas que luego no asumió. Douglas, como se dice, puso la carne en el asador. Siempre fue un tipo dispuesto a jugárselas todas. Eh, yo de verdad, eh, nuestra amistad se consolidó en los últimos, en la, eh, un poco más en las últimas dos décadas. Y, de verdad, lamento, sinceramente, su, su partida. Luis Manuel, de, de, del, del legado, de la influencia de una figura como Douglas Bravo, se dice que, en alguna medida, a través de, de Adán Chávez, que fue militante, eh, temprano, eh, en el partido de la Revolución Venezolana, Douglas había jugado un papel en la emergencia de lo que sería Hugo Chávez y el chavismo. Eh, ciertamente algunas figuras muy importantes como Cleber Ramírez Rojas y luego, eh, el que fue ministro, el comandante Fausto, eh, serían, eh, figuras importantes y relevantes en la administración de, de Chávez. ¿Qué de cierto hay que Douglas jugó un papel importante en la aparición de la figura de Chávez en la sociedad venezolana? Sí, pero, eh, de acuerdo a lo que él me comentó, su ruptura, o su desaveniencia, no hubo ruptura en ese momento, con Chávez, vino a partir del 4 de febrero. Él consideraba que Chávez subestimaba, despreciaba el mundo civil. Y, y Douglas, que era un militarólogo, siempre tenía conciencia de que lo decisivo era la parte civil, independientemente de los vínculos militares que él siempre tuvo. Una de las, de las cosas que le oía en alguna oportunidad fue su diferencia con Chávez a partir de, de lo que él llamó el desprecio de Chávez por el mundo civil. Estos últimos años de Douglas como militante, político, como, como pensador, eh, ¿qué, qué, qué destacarías? ¿Qué, qué, qué proponía? ¿Qué decía Douglas Bravo en estos últimos años, Luis Manuel? Bueno, él se vinculó mucho al tema ecológico. Sí. El tema de la, eh, de la ecología y viví estudiando y trabajando sobre ese tema, eh, con los restos de Tercer Camino. Eh, claro, se fue quedando solo. Él estuvo muy, muy, muy fuerte y muy lúcido hasta hace como un año. Pero, eh, sus amigos se fueron yendo, pues, por la ley natural de la vida. Entre ellos, Francisco Prada, que era un gran amigo de él. Claro, Prada, Arasarte. Que lo, sí, que lo, que lo visitaba con mucha frecuencia aquí en Parque Central. Siempre lo conseguían. Y otros, ¿no? El flaco Prada. Pero él seguía, él seguía empeñado en el, en definir un rumbo que tuviera que ver mucho con el tema ecológico. Luis Manuel, ¿tienes información cercana de su familia? ¿Va a haber algún tipo de, de evento, de acto de despedida de, de Douglas Bravo? Entiendo que lo harán después. Ajá. Eh, lo, 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 lo van a cremar o lo cremaron. Y, eh, cuando cese la pandemia, habrá un acto después. Yo no, yo recibí la información, no sé si es cierta, que él pidió que su ceniza la, incluyera en la montaña y la cara. Pero va a haber un acto político después. Agradecido, Luis Manuel, agradecido. Sé que, sé que no es fácil esta, esta tarea que te hemos pedido de hablar de un amigo que se acaba de ir. Gracias, Luis Manuel, un abrazo. Bueno, retorno a brazos y saludos al personal técnico y a los oyentes de Radio Comunidad. Gracias, gracias, Luis Manuel. Son las siete, siete de la mañana y cincuenta minutos. Puede una persona estar de acuerdo, en desacuerdo con un personaje como Douglas Bravo. Es un personaje de la historia de Venezuela y por eso queríamos darle a usted, nuestro amigo oyente, y a las nuevas generaciones, pues, esta, esta, esta visión de alguien cercano, también militante político, estuvieron juntos en el Partido Comunista de Venezuela. Hubo un momento de, de división, de también cuando el inicio del movimiento al socialismo, eh, y en ese momento el PRB fan tenía un respiradero legal que se llamaba ruptura, pues, había tensiones muy grandes entre las posturas políticas de un hombre como Luis Manuel Esculpi con las de Douglas Bravo. Eh, eso se mantuvo así hasta los setenta, ocho, entrados, entrados los años ochenta, ciertamente es el último comandante guerrillero que se acoge a una política de pacificación, se produce el nacimiento de Tercer Camino, antes una división del Partido de la Revolución Venezolana que dio como origen la tendencia revolucionaria que, que lideró, lideró a Lee Rodríguez Araque y con el consecuente luego posterior acercamiento de Rodríguez Araque al Partido Patria para Todos y después al, a la figura de Chávez a estar en el entorno más cercano de Hugo Chávez Frías. Douglas Bravo, que en muchas ocasiones estuvo con nosotros en Radio Capital y aquí en Radio Comunidad.com, eh, un amigo de los amigos que, independientemente de sus ideas políticas, pues, eh, es un hombre muy respetado en el mundo del acontecer político venezolano. Siete, siete de la mañana y cincuenta y un minutos. Estamos en Habla Caracas. Cinco minutos con talcual.com. A continuación, Xavier Coscojuela. Buenos días, Xavier. Buenos días, Enoelía. Queríamos iniciar la conversación contigo, por supuesto, Xavier, estamos interesados en saber qué nos tiene tal cual, pero acabamos de, de culminar la primera parte de esta entrevista estelar con, con Luis Manuel Esculpi, un amigo común, que además era, era, no solamente compartió militancia en el Partido Comunista con Douglas Bravo y después de toda una vida de, de, de discusiones políticas, sino que eran vecinos, vecinos muy cercanos en Parque Central y, y buenos amigos. Y, bueno, tuvimos esa, ese aspecto, esa semblanza de la vida de, de Douglas Bravo. Tú como, como periodista, como director de, de tal cual, ¿qué, qué nos dices de Douglas, eh, eh, Xavier? Bueno, Douglas Bravo fue un, en algún momento fue una leyenda, ¿no? Del, 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 del guerrillero más, más buscado en Venezuela. Y nunca capturado. Exacto. Alguien dice incluso que fue el segundo guerrillero más famoso de Latinoamérica después de Che Guevara en su momento, ¿no? Es claro que, eh, esa lucha guerrillera de, 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 de Douglas después de la, de la decisión del Partido Comunista de abandonar la lucha armada y seguida, por poco tiempo después, por la misma decisión del movimiento izquierdo revolucionario, le, le quitó, eh, mucha fuerza a la poca fuerza que ya tenía la lucha guerrillera en ese momento en Venezuela. Entonces, fue un, una cuestión en algunos momentos más testimonial que otra cosa y que al final, eh, después de unos años llevó a, al mismo Douglas Bravo a tomar la decisión que, que había rechazado de su propio partido, que no se puede ver que fue militante del Partido Comunista desde muy joven, desde los 13 años de edad, ¿no? Y, y bueno, siempre se mantuvo, eh, en, en una posición distinta a lo que fue las corrientes políticas de izquierda predominantes en Venezuela, ¿no? Eh, con el Partido de la Revolución Venezolana, después con la, después se produjo la división de, eh, que creó tendencia revolucionaria, que la lideraba Lee Rodríguez, y Douglas se mantuvo en, en otra posición, este, se dice que, que, que Hugo Chávez llegó a militar en, en, en ese, en ese partido de la Revolución Venezolana, pero Douglas Bravo nunca, eh, acompañó a, a Hugo Chávez en, en, en el poder, siempre estuvo, eh, fue disidente también del chavismo, fue muy crítico de, de, de Hugo Chávez, lo consideraba un autoritario, y nunca lo apoyó, creo después algo que se demuestra tercer camino, que parecía estar entre, entre el capitalismo, conocido, y el capitalismo soviético, pero no, tampoco tuvo muy claro, en mi opinión, qué era lo que pretendía, ¿no? Eh, pero fue una persona, eh, los que lo conocieron, yo no tuve la, la suerte de conocerlo, lo vi alguna vez en, en tal cual, en combinación con Teodoro Kekov, porque, aparte de sus diferencias políticas, eran, eran amigos, incluso Teodoro y él compartieron uno de los frentes guerrillones en Falcón, al principio de la lucha armada, eh, y los que lo conocen dicen que, bueno, que era una persona, un gran conversador, una persona de muy buen humor, una persona que, a pesar de la firmeza en sus posiciones políticas, era una persona con la que se podía dialogar, discutir, y que, eh, pues, apartaba las diferencias políticas de la relación personal, ¿no? Algo que me parece que es muy, muy importante a rescatar. Y, bueno, se mantuvo en sus posiciones durante toda su vida. Eh, es lo que, el otro día yo leía un tuit de, del fiscal de facto, reconociéndole eso a Douglas Bravo y celebrando eso, algo que él, en particular, no, no ha cumplido, ¿no? Pero bueno. Bueno, siendo que esta persona que cita se formó, justamente, en el partido de la Revolución venezolana y fue militante de ruptura. Así es. Pero, eh, él celebraba, en su tuit, la postura firme de Douglas Bravo, eh, pero él no ha dado el ejemplo. O sea, el ejemplo de Douglas Bravo no lo siguió él, en mi opinión, en cuanto a la defensa de los derechos humanos. En todo caso, este, bueno, es una pérdida lamentable y una persona de avanzada edad, de todas maneras, pero, que lamentablemente también se lleva al COVID, ¿no? Y, y bueno, eh, ese tipo de dirigentes políticos, eh, yo creo que siguen haciendo falta en Venezuela. O sea, gente que, que sea consecuente con sus ideas y que, y que sea capaz de discutirlas y, eh, de una manera civilizada. O sea, creo que eso es una de las cosas que hay que, que rescatar de Douglas Bravo. Eh, Javier, ¿qué nos tiene esta semana el, el portal tal cual? Cuéntanos. Bueno, queremos saber qué le pasa al G4, que parece que no termina de arrancar, eh, porque ya pasó el primer mes y no ha fijado oposición sobre absolutamente nada. Se anunció desde Madrid que hay un nuevo, una nueva, no sé, un nuevo organismo, un nuevo ente unitario, pero no se sabe tampoco cómo es. Entonces, este, queremos ver qué, qué pasa con eso, ¿no? Y a, 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 a tomando en cuenta eso, vamos a hacer una cronología de los esfuerzos y las plataformas unitarias que han conformado la oposición a lo largo de estos años, desde la Coordinadora Democrática, pasando por la Mesa de la Unidad Democrática y por el Frente Amplio. Eh, cuáles son los, fueron los logros y los avances en cada uno de ellos y cuáles fueron las, las derrotas y los, los errores que, que se cometieron, ¿no? Vamos a hacer también trabajo sobre los cuatro años de la prisión que, que cumple el general Raúl Baduel, este, que es un nuevo, que es un atropello importante a la, a los derechos, eh, de los, de las personas en Venezuela porque se le correspondía libertad y lo volvió tan a encarcelar y no ha habido, no ha habido juicio, eh, justo para, para este general, ¿no? Eh, después, bueno, un trazo sobre la campaña para las regionales porque ya en algunas regiones del país, eh, hay tres candidatos, tanto del gobierno como de la oposición. Entonces, eh, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo va eso? Eh, ¿qué, qué puede ocurrir? ¿Habrá unidad nacional? ¿No habrá unidad nacional de la oposición o será por, por partes? Eh, ¿qué se puede indagar todavía? Estamos, de verdad, evidentemente, todavía arrancando en eso, pero hay que poner el ojo de una vez. Le va a hacer un trabajo sobre el mantenimiento de los equipos que realiza el ejército, ¿no? El ejército venezolano, que invirtió muchísimo, el país invirtió mucho, muchísimo dinero en compra de armamento durante una importante etapa de, del gobierno de Hugo Chávez y esos equipos, pues, eh, implican un alto costo en su mantenimiento y las finanzas venezolanas están en su mejor momento, entonces habría que ver cómo están esos equipos. Otro trabajo que queremos hacer es, ¿qué pasó con Jacqueline Faría? Sí, señor, qué interesante esa perspectiva. Sí, porque justamente hizo que él, esa declaración donde quería, eh, vamos a decir que pasar los municipios que conforman la área metropolitana de Caracas al distrito capital y el mismo día en que el gobernador de Estado Miranda, su compañero de partido, Héctor Rodríguez, rechazó la idea, fue destituida del cargo, ¿no? Entonces, eh, es llamativo esa coincidencia, por lo menos, ¿no? Además, sus declaraciones, Javier, le dieron al sector opositor venezolano motivo y tema de movilización y de reconexión con muchos sectores medios que rápidamente reaccionaron. Fue, fue de una torpeza gigantesca en el sentido de, de, de despertar un adversario que, que estaba disperso, que estaba diseminado y que no tenía banderas, ¿no? Así es, sí. Eh, le puso, le puso esa bombita, de alguna manera, a la oposición, ¿no? Y, y, y la, y la batearon. Entonces, eh, Héctor Rodríguez creo que sintió el golpe. Claro. Reaccionó como reaccionó y desde el gobierno respaldaron al gobernador y destituyeron a, a Faría. Pero eso es interesante analizarlo ahí porque, bueno, evidentemente dentro del chavismo pues también ocurren, hay diferencias, ¿no? No es algo monolítico. Evidentemente estaba buscando una entrevista con el presidente de Fede Cámaras, a raíz de su encuentro con el diputado y presidente de la Asamblea Nacional de Maduro, Jorge Rodríguez. Y, bueno, eh, ¿qué se puede esperar de ese diálogo? ¿Qué puede esperar los empresarios? ¿Qué puede detenidos, presos? Porque hubo una seguidilla a finales del año pasado, eh, y evidentemente tenía que ver con las declaraciones que salían desde los dirigentes petróleos sobre la producción de gasolina. El gobierno demostró ahí que es, que era muy sensible para, con el tema y no quería que, eh, esa información la recibieran los venezolanos. Entonces optó por, eh, lo que siempre hacen, que es, eh, matar al mensajero, ¿no? Y, bueno, estamos, hace un tramo sobre eso. Estamos buscando una entrevista con los rectores suplentes, perdón, con los rectores salientes del Consejo Nacional Electoral, que agarraron un balance de su gestión, una gestión corta, eh, y que esperan si ellos aspiran a seguir en, a ser reelegidos o simplemente le acuntieron con, con su, con su trabajo, ¿no? Ese, ese es otro, otro tema, eh, que estamos abordando. El costo. Es como un pitcher, es como una entrevista con un pitcher cerrador, ¿no? Sí, exacto. Fueron una especie de pitcher cerrador de ese momento, porque de verdad que duraron muy poco tiempo, pero, eh, los rumores son que, eh, varios de ellos por lo menos aspiran a repetir, incluso, claro, eso viene de la oposición, que el problema realmente son las tres rectoras, porque entre ellas parece que no hay las mejores relaciones, entonces han sido, fue muy conflictivo el trabajo de esas tres rectoras dentro del CNE, pero eso es una versión de la oposición que hay que, y hay que confirmar. Queremos hacer un trabajo sobre el sector de los licoreros, de las licorerías, que han sido bastante golpeadas con, con toda esta, eh, cuarentena, cuestiones radicales, etcétera, etcétera, y, bueno, han perdido bastante su venta, y además están enfrentando una competencia desleal de importaciones que vienen de Colombia. Una entrevista que nos parece muy importante, que es con la, con el director de Simple TV, esta empresa que sustituyó a DirecTV, que ha generado además muchos reclamos en los usuarios de ese servicio, pero que al mismo tiempo, eh, asumieron, al parecer asumieron, o decidieron invertir y ponerlo otra vez en, en, en servicio de lo que era DirecTV, bajo la promesa del gobierno de que no regularía, no fijaría precios a sus servicios, y bueno, eso no se ha cumplido, y eso es un mensaje que, de alguna manera, el gobierno está enviando, no solamente a los directivos de Simple TV, sino a cualquier, eh, persona con dinero, con cualquier capitalista que quiera invertir en esta Venezuela, eh, de Maduro, ¿no? Queremos hacer un trabajo también sobre Petro Paraguay y Guaidó. Ha habido muchas denuncias sobre. Sí. Eh, ese, esa, aparentemente disposición del gobierno interino o de representantes del gobierno interino de perdonar una deuda a la petrolera paraguaya. Y, bueno, eh, la pregunta es, ¿qué ganaría, eh, la, el PDVSA, eh, amistad por el gobierno interino, eh, de darse esa, esa negociación? Eh, evidentemente, se supone que algo debería ganar PDVSA, pero ¿qué es lo que podría ganar PDVSA con eso? Es la, la pregunta que queremos, eh, responder. Y, ahí, eh, se ha producido una serie de, de invasiones o intentos de invasiones de apartamentos y de casas en diferentes partes de Venezuela. Y, bueno, también queremos ponerle el ojo a ese tema porque preocupa a mucha gente. Además, eso ha venido acompañado por algunas declaraciones como, eh, de la diputada y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Iris Varela, eh, donde habla, pues, de la necesidad, no necesidad, sino de la, de que las personas que se fueron del país perderían sus propiedades, ¿no? Algo, eh, totalmente, eh, inaceptable, pero, bueno, eh, tampoco es que nos sorprenda mucho viniendo de quien viene. Y una última nota es que queremos hablar sobre la cubanización del turismo en Venezuela. O sea, si Venezuela va a replicar de alguna manera el modelo cubano de turismo o no. Eh, pareciera que hay un intento, tal vez en pequeña escala todavía, a ciertas zonas muy exclusivas donde vendrían turistas de los países amigos de, de, de Maduro. Y, bueno, eh, ¿qué, qué hay detrás de eso? Si eso es así, ¿y qué beneficio o qué perjuicio le puede traer a la, a Venezuela? Sabier, agradecido por tu presencia semanal y por haber dedicado estos minutos a compartir tu perspectiva sobre, eh, Douglas Bravo. Gracias, Sabier. Hasta la próxima semana. Gracias a ti. De esta manera, nosotros llegamos al final de nuestro espacio Habla Caracas. Mañana, mañana tendremos una nueva cita aquí en radiocomunidad.com y en Radio Fe y Alegría. Nos vamos, pero recuerda que de lunes a viernes, de seis a ocho de la mañana, Habla Caracas. Habla Caracas. Por Radio Fe y Alegría y radiocomunidad.com. Bueno, Caracas, Dios te bendiga entera, completita. Y que viva Venezuela.